bueno hay que ver esto que parece el portal de Belén cuenta Robert, que va a pasar ahora? que nos vamos a ir a otro lado, nos vamos a ir a un sitio más despacioso con más prados, con más hiervecita para pasárselo bien y Pepe también, pues nos llevamos a esto de aquí porque este espacio lo necesitamos para las ovejas ya sabéis que en el santuario hacemos pues esto es como esta pieza de tetri, que hemos creado por fin en el sitio definitivo para Galité, que va a estar de maravilla después de mucho cambio y bueno esto es un avance, un avance de lo que veréis mañana que no te están viendo espera, que no te están viendo, estás gesticulando y no te han visto bueno mañana, pues a ver mañana esto sí, estamos aquí con el pre, esto es como la UEFA nos llevamos ahora y mañana veis el resto, a ver cómo va así que nos vamos, estamos poniendo los dientes largos, porque va a ser muy bonito muy bonito, y si hace un buen día o sea que estupendo y aquí con el campeón este también te conviene sí sí, te vas a ver tú también sí, mira que tiene masa sí, te va a estar muy bien sí, porque además se ha hecho muy amigo de Galité, de Venus y de Samir la verdad es que los cuatro qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo ¿eh? ¿nos vamos? ¿eh? qué guapo es qué guapo es pues nada, mañana lo veréis de fin sí Gracias por ver el video